Fantino desmiente las fake news de que supuestamente Milley tiene una crisis de salud, que está mal, que no sé qué. Es todo mentira. Parece que la campaña pasó a un nivel de mugre. A Milley lo tratan permanentemente o por lo menos le instalan en una campaña sucia que el tipo está desequilibrado, que está desquiciado, que estaba en ataque de pánico, que estaba con tratamiento psiquiátrico, que tenía dos psiquiatras al lado, que había colapsado y tenía un ataque de pánico, etcétera, etcétera. Ahora les voy a contar de Milley. Y ahora a Milley había colapsado ayer o en las últimas horas. Había clavado la CNN porque había colapsado en un ataque de pánico que había venido no sé de dónde y que el tipo no daba más y estaba internado. Mugre, mugre, oscuridad, mugre, oscuridad, mugre. Parte del juego y bueno, determínenlo ustedes. A mí me parece que a ese nivel, jugar ese nivel y, viste, qué sé yo, es muy, muy abajo, viste, muy, muy por debajo. Bueno, primero, buenísimo que Fantino esté hablando de esto. Igual en el programa habló no solamente de las cosas que inventan en contra de Milley, que esto es terrible, me parece que más bajo no se podía caer, pero también habló de algo que, por lo menos, yo también considero que está bien Fantino, no está bien burlarse en esas cosas de la gente. Y si bien gente hasta del liberalismo se ha burlado, por ejemplo, no sé, de Bullrich con el alcohol o de el último video que salía Massa un poco raro y que lo asociaban, bueno, ya saben de qué hablo. Me parece que no está bien. Yo nunca he mostrado esas cosas y me parece que está mal. Ahora, enfocándonos en lo que es el tema de este video referido a Milley, me parece que se fueron al carajo. O sea, esto ya es excesivo, es una falta de respeto, una cosa es meterse en la parte de lo que él va a hacer como político, lo que él va a hacer con la economía, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. Bueno, es parte del juego. Pero ya va a meterse con estas cosas de salud mental, de hacerlo quedar como un loco. Además, siempre es joven con lo del loco, el loco, el loco. Bueno, está bien, le dieron el loco, listo, se la banca. No está bien, pero se la banca. Pero ya poner en duda esto, imaginemos el día que sea presidente, van a estar todo el tiempo diciendo, ah, no, le agarró una crisis, no sé qué, ah, no, por el psiquiatra, el psicólogo. Mostré también las mentiras que decía Babi, el Checopar, Plager, y que le hablaban de que tenía como no sé cuántos psicólogos, psiquiatras, es todo mentira. Es una falta de respeto tras otra, esto ya no da para más, es una locura. O sea, esta gente realmente no tiene nombre lo que están haciendo. Ya es asqueroso, realmente es asqueroso, es muy bajo, es muy bajo lo que están haciendo. Si te puede escapar una mano, se te puede escapar, listo, se te puede escapar, pum, golpeás, oye, tirachiste, sí, tronco tira la remera acá, la izquierda con la propuesta en blanco, está perfecto, podés tirar alguna, como alguna vez se nos ha escapado, me hago recontra cargo, como la cabeza de este grupo, hemos tirado barbaridades, Agustín ha tirado barbaridades, yo he tirado barbaridades, tronco también, pero no estábamos arteramente, bum, 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 bum. Me parece que nos fuimos a la mierda, boludo, todos, eh, hagámonos cargo también, yo creo que tenemos que cortar con eso. Bueno, por suerte, Fantino está hablando de esto, porque también hubo un montón de gente que salió con estas fake news, y gente de La Libertad Avanza salía a decir, no, bueno, pero miren, estuvo con nosotros, de hecho, estuvo hasta grabando spots, estuvo grabando con él, con Fantino, qué bueno que Fantino viene a desmentir esto, me parece importantísimo. Bueno, además lo acabamos de escuchar, o sea, está de 10, fue ahí, grabó, se portó perfecto, además, al parecer, tiró algunas bombas interesantes, Fantino dice que, ojo mañana también, porque apenas salga el video voy a hacer un análisis, así que suscríbanse, activen la campanita para que les avise la app cuando suba ese video, pero va a estar, por lo que dijo Fantino, tremendo. Habló de verdaderas bombas, y al parecer ahí, como escuchábamos, también explicaría por qué le están diciendo todo esto, así que mucho ojo con eso, pero bueno, siguiendo con el tema, es un asco, no se puede caer más bajo, y Fantino lo vio, estuvo con él, le hizo la entrevista, corrobora que no pasa nada, además, ¿no les parece un poco extraño que Villarruel empezaron a inventar cosas justo antes de su debate? A Marra le dieron con un caño, ahora antes del debate también, lo empezaron a invitar en todos los programas y sacarlo de contexto, y justo antes del debate, raro, y ahora con Milley, pero Milley parece que fue más vivo, se avivó, se dio cuenta y dijo, no, sabí que a Villarruel le hicieron esto, a Marra le hicieron esto, bueno, yo hoy paso unos días encerrado sin hacer mucho ruido, sin que me inviten o me invitarán y les diré que no, de hecho le dijo que no a este periodista de CNN en español, y aún así le inventaron algo, él quiso evitarse problemas no yendo a programas de televisión, y aún así le inventaron algo, y como está en un video que publiqué hoy, también hablando de este tema, decían como que él tenía que salir a desmentirlo, pero repito, ya lo dije, pero, si alguien dice que yo soy un dinosaurio, ¿ustedes les parece que tengo que salir a desmentirlo? o si dicen que vengo de otra galaxia, ¿tengo que salir a desmentirlo? no, no, ojo, andan diciendo por las redes que soy otro planeta y encima soy un dinosaurio, así que bueno, necesito hacer un video para desmentirlo, no, nadie va a hacer eso, entonces, ¿por qué él va a tener que salir a desmentirlo? es ridículo. Dicho esto, ayer vino Milley a grabar la nota, van a escuchar mañana en la nota en Canal 9 de dónde cree que viene el ESO, sale, mañana hay títulos para ser dulce, porque me llamaron 453.000, 430.000 periodistas, un montón de gente, no, cero, el pibe vino, ayer Milley vino súper tranquilo, súper calmo, vino tomando un pasito de agua con su equipo, hola, ¿qué tal?, saludos a todos los que estaban ahí. Pero bueno, resumiendo, lo que estamos viendo es una campaña sucia, sucia a más no poder, ya no saben qué más inventar. Como decía al principio, Fantino en este video fue también muy enfático en decir que esto se lo han hecho a todos, pero lo que le están haciendo a Milley me parece que lo supera, con creces, o sea, se hace una falta de respeto absoluta. De hecho, no nos olvidemos que hace poco también Feynman, que para mí fue horrible lo que hizo, le estaba dando la mano y fue una especie de traición, se estaban despidiendo, bueno, queriendo, ven, listo, gracias por venir, y el Asperger cómo anda, le dice. Dale. Eso es una chicana ya sin respeto, sin respeto absoluto. Le podría haber dicho otra cosa, pero es como, no sé, lo mismo que si se hubiera metido con los perros o va a agredir con algo de la hermana, o sea, cosas que sabe que molestan. Encima Milley en ese video se nota, lo mostré, está acá en el canal, lo pueden ver. Milley le responde re bien, pero era para mandarlo a cualquier lado, o sea, no te pueden hablar así, o sea, cero respeto. La verdad que esto ya se ha tornado en algo inmundo, muy sucio, con un nivel, ¿sabes?, desagradable. Él sabía igual, en eso él mismo lo dijo, él aceptaba embarrarse, sabía lo que se le venía, ¿sí?, desgraciadamente, pero me parece que ya están como rompiendo todas las barreras de lo moral y políticamente correcto, o sea, es un asco todo. O sea, es impresionante, o sea, es zarpado de la cantidad de violencia que ejercen, que inventan, fake news, lo que se les pueda ocurrir. Lo mejor de todo es que después todo lo terminan desmintiendo, pero sabemos que funciona así. Cuando uno dice una mentira sobre alguien, hay gente que después se queda con esa idea. Hay gente que después no ve la noticia, la cual explican. Si alguien inventa que yo soy un dinosaurio, y bueno, después va a haber gente, no sé, un 30% que no va a ver la noticia, o al revés, capaz, es más, un 60% no va a ver nunca la noticia, en la que o yo desmiento no ser un dinosaurio, o en la que, no sé, los medios dicen, no, al final resulta que Chris de Mate con Mote no era un dinosaurio. Y bueno, esa gente se va a quedar con esa imagen errónea, porque sigo viendo gente el día de hoy que dice cosas que dijo Milei, que ya se desmintieron, que fueron falsas. O sea, pongámosle, no sé, de los armados de campaña que decían que pagaban y no sé qué, la justicia ya sacó, o sea, salieron todas las noticias diciendo que que no era así, que no hay evidencia, que el único que lo sigue manteniendo es más latón que todo el resto, nada. ¿No les parece un poco extraño? Está todo manipulado, todo ya muy sucio, y imaginemos lo que va a pasar una vez que sea presidente. La campaña de terror que van a iniciar va a ser, si ahora les parece que es asquerosa esta, eso va a ser asqueroso por 10. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todas estas locuras que acabamos de ver referidas a lo que dicen sobre Milei y también la visión de Fantino que me parece que aclara un montón. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate un mote. Hasta la próxima. Chau. Chau.